Muchas gracias A ver cómo dice Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, no te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro Fue contigo, conociste el amor ¡Un, dos, tres, va! Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, no te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo, conociste el amor Pues contigo, conociste el amor El amor, sí, el amor El amor, sí, el amor No, gracias